¡Hola! Soy Eliza Thornberry y formo parte de una familia común. Tengo un papá, una mamá y una hermana. Ese es Donnie, lo encontramos. Y ese es Darwin, nos encontró. Calamardo es todo un percede. Pero tú no, Bob Esponja, tú tienes mucho estilo. Bueno, hay ciertas cosas que deben saber sobre mí. Soy muy leal, soy tan lista que no lo creerían. Casi un genio. Y lo mejor que hago es... ¡Malabarismos con bastones en llamas! No seas malcriado, no dolerá. No bebiste tu leche. ¿Eduard? ¡Una medalla! ¡Es una medalla de escarabajo! ¡Esto es increíble! ¡Alguna de a vos dejó caer una medalla al río y ahora es mía! ¿Y bien, Nut? Tenemos que quitarle el cetro. ¿Y bien? ¿Te gustó nuestra broma? ¡Date vuelta! ¿A eso le llamas magia? Congelarme el corazón. ¿No saben que mi corazón es tan frío que nada puede congelarlo? Lo presenciado por el grupo de hombres que rescataron a los sobrevivientes de la tragedia fue una escena impactante. Los huesos de aquellos que murieron y fueron devorados por los pocos y sobrevivientes yacían cerca de las tiendas de campaña y cabañas. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Capitán Garrett! Maestro... Arukar... Pero si abrimos un agujero en el hiperespacio destruiremos todo el planeta. Ahora estoy seguro de que no me voy a ensuciar... ¡Guau! ¡Un charco! Debió llover anoche. ¡Suéltalo, Matipopa! Cariño, trae la bazooka de mami. Está bien, él fue un poco rudo con el chico, pero yo lo arreglaré. ¿Qué? ¡No! ¡Miente! ¿Estás loca? ¡Mírame! ¿Te parece que así podría destruir algo? Mi cabeza... Esas imágenes... ¿Qué me está pasando? ¿Qué soy? ¿Quién soy yo? ¡Voy! Llevas años como enfermera de la escuela. ¡Solo para robarte mi nariz! ¡Ah! ¡Hay otra estación de radio interfiriendo en nuestra transmisión! ¡Leven anclas e inician la marcha! ¡Ustedes preparen los cañones! Es inútil. Vayan a la gran fiesta sin mí. No quiero que se la pierdan. Solo... Tráiganme tres trozos de pastel.